Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy traigo una receta, un rico almuerzo o comida cubana. En este caso voy a hacer hoy frijoles colorados con masas de cerdo frita, arroz y voy a hacer unas chicharritas de malanga y una ensaladita de tomate y aguacate. Entonces vamos a empezar. Esto lo voy a poner aparte para decirle ahora qué es lo que le voy a echar para marinarlo por lo menos o condimentarlo, por lo menos una a dos horas. Aquí yo tengo en esta agua, más o menos, tenía que haberla puesto anoche, pero lo voy a decir la verdad, se me olvidó, se me pasó total. Hace tres horas que la tengo en agua, las alubias o frijoles colorados con un poquito de bicarbonato, porque decía mi madre que para que no nos aventara tanto y cortaba un poco lo que es la acidez. Por otra parte voy a utilizar calabaza, le voy a echar también unos pedacitos de papa y voy a echarle un pedazo de tocino, como hacía ella, un pedazo de tocino o de barriga. Nosotros la cogí y la poníamos al sol, le echábamos bastante sal, la tapábamos, la poníamos al sol dos o tres días con la sal tapada y después la poníamos al sol a que se secara. Y créanme que estaba riquísimo el tocino que hacía mi madre, hasta de patita de cerdo para los frijoles colorados. Esto y eso lo voy a poner acá adentro. Y por otra parte lo que voy a utilizar, ají cachucha, pero en este caso ustedes van a coger pimiento, el pimiento largo verde italiano con un pedacito del larguito rojo del piquillo, tiene casi el mismo sabor que la ají cachucha, es para que lo sepan. Voy a utilizar, esto casi nadie lo pone, pero yo me gusta ponérselo por mi abuelita, que siempre le ponía las comidas, la hierba buena, la menta y un poquito de perejil. Ok, ya esto es extra, pero si ustedes quieren se lo pueden poner y ya me dirán qué cosa más rica. Un tomate triturado, a mi madre le encantaba poner un tomate así en natural. Pasta concentrada, dos cucharadas, tres dientes de ajo con una cebolla o chalota, en este caso que la utilizo yo aquí. Dos hojitas de laurel, ajito porro o como es, o como se llama esto, es la hojita larga esa que ustedes saben, que yo le digo, que ahora se me olvidó, bueno, el cebollinito es el larguito, finito, y la cebolleta o el cebollino, ok, que está aquí también el más, y este es del más finito, cibulé, cibulé, creo que se llama así. Y por otra parte una cucharadita bien rebozada de orégano, una de comino con unas semillitas de cilantro o cilantro natural y un poquito de pimentón, una cucharadita bien rebozada. Y lo que voy a hacer es que vamos a poner nuestros frijoles primeramente en una olla de presión, yo le voy a dar una hora en la olla, porque estos tienden a ser un poquito duros. Y ya cuando estén blandos ya regresamos para empezar a hacer el pochado, a ponerle el sazón y nuestras verduras. Bueno mi gente, para la carne frita, las masas de cerdo frita, lo que voy a ponerle es ajo, pero un ajo gordo, solo aplastado con el cuchillo es para que le dé el sabor, pero normalmente en Cuba se le pone sal, un poquito de pimienta si desean, o naranja ácida también, o un poquito de limón e inclusive sal y la fríen, solo con sal a veces y la fríen. Pero esto es extra, porque aquí como que no tiene mucho sabor también, pero en Cuba me gustaba hacerla así. Vamos a ponerle sal y vamos a espremir, vamos a ponerle también un poquito de pimienta, que no hay necesidad, si ustedes quieren se la ponen, si no, solo un poquito. Pero ya les digo. Y vamos a ponerle el jugo de un limón. Esto yo lo voy a tapar, ok, y lo vamos a dejar hasta que estén nuestros frijoles y bueno, ponerle el arroz, que ustedes saben, una taza de arroz por una de agua, según para el arroz que vayan a utilizar, que es bien fácil. Así que vamos a esperar a que eso coja ese sabor y ya regresamos para hacer el sofrito de los frijoles y empezar a freír nuestra carne. Voy a hacer el pochado. Esta caldera la puse aquí porque aquí es donde voy a freír la carne. Y vamos a esperar que se poche bien. Déjame echarle la calabaza, ahí a los frijoles. Miren, vamos a poner ahí ya lo que es el pochado. Miren, ¿verdad? Cuando se poche, ya tenemos aquí ya nuestro frijolito para agregarle el pochadito de nuestras verduras ahí adentro. Eso porque tenía un poquito de cocino, pero no porque está salado, salado. Le vamos a poner la pasta de puré. Salado, salado. Y le voy a poner un poquito de vino seco. Ya está. Ahí yo le eché ya un poquito. Y una gota también. Y otro poquito. Le echan un chorrito de vino seco. Así. Para que ustedes vean qué cosa más rica. Nuestro... A la vez que ya tengamos nuestro sazoncito así, pochadito, vamos a ponérselo ahí adentro. Y así lo dejamos ahí. Hasta que se cuaje. Y aparte... Le pongo el pedacito de cocino. ¿Sabes dónde está? Está bien. El pedacito de cocino. Que le da un gustico sensacional. Sensacional. Claro que yo le podía haber puesto chorizo y todo, pero en Cuba o en Cuba, yo nunca pude conseguir chorizo. Vamos a esperar unos 10 minutos. Y ya ahí vamos a ir friando nuestras malangas. Miren qué finitas. Con una mandolina. O si no, bueno, con el cuchillo. Ustedes saben, como se hace en Cuba. Poco a poco ahí. Bueno, mi gente, a la vez que lo veamos así doradito, miren. Doraditas así. Pues las sacamos. Y vamos a empezar a freír la carne. Miren, mi gente, qué rico está quedando. Ahí para que lo vean, porque como el humito. No lo pueden ver bien. ¿Vieron cómo se está cuajando rico? Vamos a ir echando, mi gente, nuestra carne. Esta es la parte del cuello. Le aconsejo que la compren, queda riquísima. Vamos a esperar a que se ponga doradita con el fuego alto. Y ya regresamos para que vean su terminación. Mi gente, aquí la terminación de nuestro almuerzo del día de hoy. Termina. Una receta cubana, rica. Termina que no tengo. Tiene un hambre. En su sovicho tiene un hambre que no ven. Entonces, miren esos frijoles, qué cosa más rica. Las masitas de cerdo me gustan así, porque quedan tiernas, jugosas. No me gusta tan, tan, tan requemadas. Porque después, al otro día, si te sobra alguna, quedan muy secas. Y bueno, las chip o fríticas de malanga. Y una ensalada de aguacate, que solo tiene sal y un poquito de pimienta, con el limón para echarle por arriba. Y no puse tomate, porque mi esposo me dijo, no, me gusta más así. Pero también le pueden poner unos tomáticos, si desean. Así que darle las gracias a todos mis suscriptores, a todas esas personas que se están suscribiendo. Que tengan un buen día. Muchas bendiciones. Y como siempre digo, mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog. Chao, mi gente. Y cuando se suscriban, que activen la campanita para que le llegue directo. Ah, las notificaciones. Las notificaciones que pueden salir de Cocina con Martita y José. Bueno, los esperamos en la próxima sesión, que es un hambre que nos termina. Chao. Chao.